El Evangelio Talcánce El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica Se parece un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos Dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús Encontramos ahora este pasaje significativo del Evangelio Con una parábola bastante bella del Señor Que lastimosamente no es más estudiada y no es más llamativa como otras Pero que tiene un alcance tan profundo que deberíamos de meditar constantemente Y es que el Señor ahora nos habla de las consecuencias de escuchar o no escuchar su palabra En primera ocasión, en primer lugar Encontramos a aquella persona que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica Dos elementos fundamentales que no se nos deben de olvidar Escuchar y cumplir Escuchar y cumplir El que escucha la palabra de Dios y la cumple Es como una persona que construye su casa sobre roca Sobre un cimiento fuerte Sobre una tierra, un establecimiento Que es sólido, es firme Y que como fundamento para una casa Le permite mantenerse firme también Y a pesar de que vengan calamidades A pesar de que vengan desastres y diferentes cosas Esa casa se mantiene firme ¿Por qué? Porque sus fundamentos son fuertes Porque está asentado sobre un fundamento fuerte Pero en cambio El que no escucha La palabra, el que escucha la palabra de Dios Pero no la pone en práctica O en el caso más grave Ni siquiera escucha la palabra de Dios Es aquella persona que cimienta su casa Cimienta su vida Precisamente en una tierra floja En arena Que si nosotros hemos visto por ejemplo Los efectos de la arena Cuando hemos ido a la playa O en algún lugar donde hay arena Cuando se le pone peso a la arena La arena empieza a tragarse lo que va Empieza a deslizarse No empieza a dar precisamente Un sólido terreno para construir Porque todo lo que tiene fundamento Y se construye sobre arena Fácilmente es derruido por cualquier cosa Algunos que puedan vivir en la playa Contarán experiencias de que como muchas veces Champas, casas, establecimientos Que son construidos en arena Cuando vienen las olas del mar Cuando viene algún cataclismo Se van Desaparecen totalmente O en última instancia Terminan con daños ciertamente notables Esa es la vida de aquella persona Que escucha la palabra de Dios Y no la pone en práctica O en el caso más grave No la escucha Y de qué importancia tiene esto Para el tiempo de Adviento Pues sencillo hermanos Sobre todo Viendo la figura De San Juan Bautista Recordemos que San Juan Bautista Es una de las figuras Del tiempo de Adviento ¿Por qué? Porque él es el que Anuncia la venida del Salvador Y no sólo anuncia Sino que también predica Acerca de la forma en como nosotros Debemos de preparar nuestra vida Para la venida del Mesías Si nosotros No tomamos esto que dice Jesús También con las palabras De Juan el Bautista Nosotros tendremos graves complicaciones ¿Por qué? Porque al hacer caso omiso A la palabra de Dios Que se transmite a través De este instrumento Que es San Juan Bautista Entonces nosotros No vamos a poder ser capaces De preparar nuestra vida De la manera más idónea A la venida de Jesús Y ese fue uno De los grandes errores De muchos contemporáneos De Juan el Bautista Que escucharon Las palabras de Dios A través de Juan el Bautista Pero no las cumplieron Y cuando vino Cristo Tampoco supieron Escuchar sus palabras Y en tanto Ellos se alejaron Cada vez más de Dios Procuremos que el Señor Nos dé la fortaleza Y también esa luz Para reconocer siempre Su palabra Y poder seguirla Y cumplirla En todo momento ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!